hoy es tres la mirada acompaña la espiral que vuelve a una tercera vez hoy es tres el continuo de los días se desvanece porque hoy es tres y yo me enredo en la mirada hoy es tres y es la vencida no hay mirada que perdure en su matiz los días son el matiz sonrío y sé o me olvido lo aprendido me miro si el pasado volviera para enseñar lo que ya aprendí si fuera posible olvidarse de lo que fue impuesto caminar sobre las losas de 18 y refrescar el cuerpo bajo la bóveda de plátanos ah si volviera a repetirse la primera vez estaría dispuesta pero hoy es tres y me miro caminar por la calle tiempo adentro un espacio para volver a verte un espiral de luz que nos envuelva hoy que es tres y nos halle una a la otra viéndonos en la otra